¡Hola! ¿Qué tal estáis, amiguitos míos? ¿Cómo os va la Navidad? Espero que vayan estupendamente. En este vídeo os hablaré sobre los juegos que más espero para este 2018. Espero que sean tan buenos como en este año. Bueno, antes de empezar este top, os voy a decir una cosa. Es que no va por orden. Pues aclarando esto, allá vamos. Pues como no podía ser de otra forma, Metro Exodus. Que apareció en el E3 de este año. Yo me llevo una gratisima sorpresa cuando apareció en el E3. Ya que yo soy un gran fan de la saga Metro y lo esperaba con ansia. Además cuando me acabé en las live. En esta ocasión, si quiero acercar más a un zambo, esperemos que le salga bien. Ya que los mundos abiertos se están volviendo muy populares. Muchos de ellos no están tan bien ejecutados como podrían estarlo. Espero que este sea un grandísimo videojuego. Y que lo disfrute tanto como los otros. Así que comentando esto, se queda en mi lista. Dejo más esperado para el próximo año. Te dijo que cazaras, ¿no? Sí, claro. Pues enséñame lo que sabes. Tengo hambre. Los dioses de estos reinos no reciben amablemente a los... Eh, señora, perdóname interrumpirle, pero es que tengo que comentar tu fan. Después de seis largos años, se anuncia un nuevo God of War. Me refiero a que continúe después del Clash, por supuesto. Que se nos presentó el Clash del año pasado. Volverá con fuerza en este 2018 para PlayStation 4. Con un sistema de combate más estratégico. Y con una exploración similar a un Tomb Raider. En esta ocasión nos trae una nueva mitología. Que es en la nórdica. Espero que esté bien aprovechada y que se haga interesante. Otra cosa que espero es que la jugabilidad y la historia... ...es tan tan entretenida como otros artesores. Pero con la acentión que la historia no tuvo tanto peso para la saga como debería. Con lo que Dindy Shukota se haga para mí, que me hace una de las más esperadas. Sea of Thieves. Este juego lo conocí de mera casualidad. Y pinta bastante divertido jugarlo con los colegas. Siendo despiadados piratas enfrentándonos los viajeros online. Tanto en los barcos como en las islas. Como se ve en gameplay. Parece que de poder hacer bastantes funciones en los barcos. Para darle realismo e inmersión en las partidas. Bueno, hablaré un poquito de lo que deseo para este juego. Lo que deseo es que las islas sean variadas. Y tenga una verdadera función jugable. Y no que solo sea simple lugares donde matar y saquear. También espero que los viajes en barco sean apetecibles. Y que los efectos del clima. Tanto en la lluvia como en las olas. Los duendes de acción a explorar. Y muchas más cosas quedarían para otro vídeo. Así que ya lo dejo aquí, ¿vale? Si el juego cumplir estas funciones para mí sería de los más entretienes y divertidos de este 2018. Darcyder Play. La saga Darcyder, después de estos cuatro años desaparecido, dio señales de vida en mayo de este año. Le causó un grandísimo revuelo a las redes sociales y nos dio una alegría a todos los fanáticos de la saga. Porque ya se daba por muerta. En esta entrega encarnaremos a Furia. Lo poco que sabemos de ella es que está a favor del consejo de que amanea un látigo dentado. Y poco más. Diré lo que os preocupa del juego. Es que el látigo no le siente contundente. Se siente como si le pegara a un enemigo. Como si le diera un azote con una fusta. Pues igual. Otra cosilla que quiero es que me parezca el Darcyder 1. Ya que prefiero menos más morra pero más variada. En el 12 se perdió en todas prácticamente. Comentando esto, vamos a ver el próximo videojuego. ¿Dónde está tu amo? No trato con domesticados. ¿Qué cojones? Yo no tengo amo, pero sí que tengo tu juguetito. Enseñame el ídolo. Enseñame el Redentor. Lo he hecho con una Evil 2. Otro juego que parecía estar muerto. El primer juego lo jugué hace bastante tiempo. Después de que me lo prestó un amigo y como no le gustó, pues me lo dio a mí. El juego me gustó tanto con las distintas actividades que te daban hacer. Las modificaciones de tu nave. Lo que rodeaba el juego que te llenaba de intrigas. Y te invitaba a saber más de él. Eso me chifló del juego. No puedo comentar nada más ya que me lo pasé hace mucho. Fue muy buen juego, aunque no me entió casi nada. No sé qué pretender hacer Ubisoft con la saga, pero espero que no la caigan. ¡Buen apetito! Quiero que todos los putos polis de esta maldita ciudad busquen a ese puto cabronazo. Para mí esto es de lo que más espero. Yo es de lo que también espero, por supuesto. Pero esto es de lo que más me ha sorprendido. Que aparecieron para este año que viene. Bueno, y aquí me despido y nos veremos en los próximos vídeos. ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! ¡Espera! ¡Buen apetito! ¡Cabrones! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Suscríbete!